Un centenar de personas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Construcción e integrantes del programa de Proempleo de Osorno suspendieron nuevamente el tránsito vehicular en la intersección de las calles O'Higgis y Ramírez en pleno centro de la ciudad de Osorno este día lunes. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Carlos Silva Álvarez, señaló que la medida de protesta obedece ahora al no pago de los sueldos del mes de febrero pasado. Acaba de llegar un correo que según las platas ya fueron pasadas al CENSE, pero el CENSE tiene que traspasar a los organismos administrativos, o sea, no sabemos qué cantidad de organismos administrativos tienen esta gente y por lo tanto no tenemos ninguna certeza que se vaya a traspasar esos recursos temprano y así la gente pueda de alguna forma cobrar su sueldo, entonces ese es el tema, o sea, no basta un correo, o sea, nosotros acá ha entregado un correo a la Gobernación donde Contraloría le hizo ya el traspaso al CENSE y el CENSE tiene que traspasarle a los organismos administrativos. Silva insistió en que la situación es delicada para la agrupación de cesantes porque muchas familias dijo no pudieron enviar a sus hijos al colegio al no haber dinero. Hubo mucha gente que no pudo enviar a su hijo al colegio porque ellos esperaban que el día viernes se les cancelara y así poder comprar los implementos escolares que les faltan y no lo pudieron hacer. Y hoy día seguimos lo mismo, o sea, también con el mismo cuento que además el organismo administrativo no siquiera se pronuncia y esa es una situación que a nosotros nos parece extremadamente grave. ¿Alguna autoridad ha conversado contigo? No, solamente la Gobernación que nos llamó para decirnos que las platas ya habían sido transferidas al CENSE y que el CENSE tiene que transferirla al organismo administrativo. La interrupción del tránsito en el centro de Osorno pasado el mediodía de este lunes causó indignación entre los conductores en una situación agravada por la congestión vehicular que se vive en las calles de la ciudad. Carabineros debió regularizar el tránsito y persuadir a los manifestantes quienes se retiraron minutos más tarde sin que se reportaran detenidos.